Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy voy a intentar explicaros qué cuidados debemos proporcionarle a los frutales en invierno. Vamos a ello. Uno de los cuidados más importantes que debemos aplicar en los frutales en invierno es la poda, la poda de formación o de liberarlo de ramas. Pero como es un tema muy extenso, os dejo aquí un vídeo donde os lo explico todo bastante bien. El resto de cosas lo vamos a ver en este vídeo. Si os dais cuenta, a este árbol que tenemos aquí, este cerezo, le están empezando a comer las malas hierbas. Lo primero que tenemos que hacer en invierno es retirar estas malas hierbas. Estas malas hierbas no nos deja que nos llegue bien el agua y compiten contra ella, pues con la azada vamos quitando la hierba y arreglando la poza. Estamos quitando las malas hierbas del alrededor. Todo esto fuera. Os dais cuenta que esto está mucho más húmedo que el resto del tronco y eso es porque estaba en contacto todo el rato con las malas hierbas. Al limpiarlo lo que hacemos es que esto no llegue a pudrir por las lluvias del invierno o de la primavera y aparte que no le salen competidores por los nutrientes. Es muy importante limpiar la zona perimetral del árbol. A unos 30-40 centímetros del árbol hay que limpiarle toda la mala hierba. Otra cosa importante a realizar en el mantenimiento de los árboles en invierno es reparar la poza si vemos que ha sido destruida por las malas hierbas o por la acción del viento o por la erosión o por lo que sea. Es importante dejar una poza de 5 a 10 centímetros de profundidad para que cuando llueva sea capaz de asimilarla al árbol. De tal manera que con las lluvias en primavera y las pocas que puedan venir en agosto pues nos sea de utilidad para regar el árbol y eso que nos ahorramos también. Con esta herramienta vamos a desmenuzar un poco la superficie con mucho cuidado porque habrá algunas raíces superficiales. Así que vamos abriendo un poco el terreno con mucho cuidado y os digo de no romper las raíces. Una vez que tenemos abierto el terreno, la parte superficial más o menos, vamos a añadirle estiércol maduro. Si os dais cuenta, la combinación es perfecta. Hemos hecho la poza donde va a ir el estiércol maduro y a la vez que cuando vaya lloviendo se va a ir filtrando los nutrientes que los va a adquirir las raíces del árbol y les va a venir estupendamente. El estiércol se irá descomponiendo y se irá filtrando al suelo de tal manera que el árbol los irá absorbiendo. Es el mejor abono que podemos ponerle al árbol. En caso de no tener estiércol podemos reemplazarlo por compost bien maduro o por humus de lombriz. Pero si podemos hacernos con estiércol muchísimo mejor. Intentaremos que tampoco nos toque mucho el tronco del árbol y sobre todo que no nos cubra lo que es la parte injertada. Lo que es el patrón y el injerto. Que no nos preocupe mucho porque a lo largo de los años será convirtiendo todo en un mismo tronco. De tal manera que no se va a notar donde está el injerto y el patrón. Otra cosa que tenemos que hacer es fijarnos si las cintas que van sujetas a la guía para que el árbol crezca recto están rotas. Pues deberemos cambiarlas por unas nuevas para que no se nos tuerza el árbol. Ponemos una nueva. Podemos graparlo. Como os enseñé en el vídeo cuando plantábamos los frutales. Así quedaría muy bien grapado. Pero también si no tenemos grapadora podemos hacerle un nudo. Nos fijamos que nos quede el tronco bien recto. Que nos siga un poco más o menos a la guía. Y le hacemos un par de nudos. Es mejor con la grapadora pero bueno, si no tenéis que sepáis que también se puede hacer con dos nudos, perfecto. Así ya nos queda el árbol bien sujeto. Y esto es todo lo que os quería enseñar sobre el cuidado de los frutales en invierno. Bueno, como veis es bastante sencillo, aunque depende de la cantidad de árboles que tengamos. Puede ser bastante costoso o que nos lleve mucho tiempo. Pero muy interesante para de cara a la primavera que los árboles nos broten con mucha más fuerza y sean mucho más sanos. Una parte importante que debemos hacer en invierno. Y nada, espero que os animéis a hacerlo. Me podéis poner en los comentarios lo que queráis. Sobre si lo hacéis, si no lo hacéis. Que hacéis, que no hacéis, lo que queráis. Dale a me gusta si os gustó el vídeo y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Que aquí siempre ponemos cosas muy interesantes sobre la huerta y sobre plantas. Bueno, hasta el próximo vídeo.